Así de vacía lucía la mesa en la estación del Tren Macho, donde aparentemente nuestro flamante gobernador Chamba habría preparado para una rueda de prensa junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, tras su fugaz visita a la incontrastable para supervisar obras de la región. Este viaje mismo es parte de ello, nuestro trabajo es el seguimiento permanente de los recursos que se transfieren a los gobiernos regionales y locales, hemos mantenido permanente contacto con el gobernador y su equipo y hoy estamos acá, hoy estamos acá precisamente porque queremos verificar, ya tienes los recursos, convoca las licitaciones, pon en marcha y queremos estar, así que ese es parte de nuestro trabajo. Tras la llegada del ministro y su comitiva, fueron recibidos por el gobernador regional de Junín Ángel Unchupaico-Canchumane, al final de la avenida Carrión en Huancayo, donde se construirá el verdadero puente Comuneros, que conectará la provincia de Huancayo y Chupaca. En el último gore ejecutivo que tuvimos en Lima, con la presencia del gobernador, aprobamos el financiamiento y se han transferido ya 45 millones de soles que han permitido que el gobierno regional convoque los procesos de licitación para la ejecución de esta obra y el siguiente año está garantizado el presupuesto para la culminación. Así que nosotros comprometidos con resolver, pero como también le he mencionado, esta transferencia es parte de los 431 millones de soles que el gobierno nacional destina a través del Ministerio de Transportes para la región Junín. De ellos, 128 millones de soles son transferencias para alrededor de 20 proyectos, uno de ellos es precisamente el puente Comuneros. Así como anunció la transferencia de 45 millones de soles al gobierno regional para iniciar la licitación de esta obra, también lamentó ver la situación del actual puente sobre el río Mandaro, que se encuentra inconcluso. Y al parecer, nuestro flamante ministro desconoce la situación legal en la que se encuentra. Asimismo, anunció la inversión de 280 millones de dólares para la modernización del tren Huancayo, Huancabelica, a través de una concesión, que se espera sea en el segundo semestre del año 2019. La visita comprende el recorrido de dos días al interior del país de la comitiva ministerial iniciándose en la provincia de Jauja, Huancayo, Huancabelica, y finalizará en Pisco. Durante el arribo de las autoridades se encontraba una mesa preparada para una presunta rueda de prensa en las instalaciones de la estación ferroviaria, donde se dispuso un vagón para su desplazamiento a la Tierra del Mercurio. Al parecer, la intención de un chupaico habría sido la de ensalzarse de este importante proyecto que beneficiaría a más de 338 mil habitantes, pero como no habría estado dentro de la agenda ni medios de comunicación, quedó vacía. Por otro lado, el titular manifestó que el gobierno representado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad sobre la ley Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación. La posición del gobierno ha sido zanjada por el presidente Martín Vizcarra, él ha dicho que se trata de una ley Mulder, nosotros creemos y coincidimos con ello, así que esperemos que esta situación que se ha dado a través del trámite de inconstitucionalidad se pueda resolver. Entonces, ¿se apoyaría a que medios locales a nivel nacional se estén organizando? No es que se apoyaría, el gobierno ha interpuesto ya una acción de inconstitucionalidad sobre el tema, así que es parte de nuestro trabajo. Obras y más obras para la región, esperemos que estas obras sí se concluyan.